Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con tu milón. La gloria y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sí y más. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Amor y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sí y más. Amor y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sí y más. Amor y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sí y más. Amor y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sí y más. Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará Padre del cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará Padre del cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso ¡Suscríbete al canal!